En la perfección, solo hay espacio para la integridad No quiero antes de mis ojos, aquí no oculta la verdad Escúchame bien, en el nombre de Dios, bajo una luz que llegó a unificar Y los caminos se abrieron, y de testigo está el cielo Escúchame bien No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire Aire, atiéndeme de lejos, crisis del alma, eso no es vibration Limpia mi cuerpo, limpia mi esencia, cuanta materia metí en mi conciencia Y si con los segundos se derrumbe el mundo, no temes ni un punto Y aparte, límpiame aire, déjame aire, en el camino de la perfección No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire Y pongo derecho a lo que estuvo al revés Hago llamar a los seres que nos dan la bendición Con concentración, y estoy armando mi batallón En la adversidad, en la turbulencia Concentración, determinación Y ahora por los siglos de los siglos, escúchame bien No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire No puedes comprar el sol, no puedes comprar el mar Somos como un cristal, ante el fuego el aire Somos como un cristal, ante el fuego el aire Somos como un cristal, ante el fuego el aire Somos como un cristal, ante el fuego el aire Somos como un cristal, ante el fuego el aire Somos como un cristal, ante el fuego el aire Somos como un cristal, ante el fuego el aire